Era una tarde lluviosa en la estación de bomberos donde Alejandro trabajaba. El clima estaba sombrío y una ligera bruma cubría las calles. Alejandro y sus compañeros de equipo estaban terminando su turno cuando la televisión en la sala de descanso mostró un boletín de última hora. Las imágenes eran caóticas. Las imágenes, casas inundadas, árboles arrancados de raíz y calles convertidas en ríos turbulentos. El reportero con voz grave y apesadumbrada anunciaba Una inundación devastadora ha arrasado el pequeño pueblo de Santa Clara. No hay señales de sobrevivientes y los equipos de rescate locales están abrumados por la magnitud del desastre. Alejandro sintió un nudo en el estómago al escuchar el nombre del pueblo. Santa Clara. El lugar donde había crecido junto a su amiga de la infancia. Elena, la madre de Clara. Inmediatamente sus pensamientos se dirigieron a Clara. La última vez que había visto a la niña, ella estaba felizmente jugando en el jardín de su casa, ajena a la tragedia que vendría. Con el corazón acelerado, Alejandro se dirigió al jefe de la estación. Capitán, necesito permiso para ir a Santa Clara. Dijo Alejandro con voz temblorosa. El capitán levantó la vista, sorprendido por la petición. Alejandro, esa área no está bajo nuestra jurisdicción. Además, nuestros recursos están limitados debido a las tormentas aquí. Lo sé, capitán, pero por favor, es urgente. Conozco a gente allí. Hay una niña, Clara, ella. Ella podría estar en peligro. La voz de Alejandro se quebró al mencionar a Clara. El capitán vio la desesperación en los ojos de Alejandro y suspiró profundamente. Está bien, Alejandro. Tienes mi permiso. Ve y haz lo que puedas, pero mantén la comunicación y cuídate. Alejandro asintió, sintiendo un alivio mezclado con una creciente preocupación. Corrió hacia su auto, sabiendo que cada segundo contaba. Mientras conducía bajo la intensa lluvia, Alejandro abrió la guantera y sacó una carta. Era una carta que Elena, la madre de Clara, le había dado un año atrás, antes de sucumbir a un cáncer terminal. La había leído muchas veces, pero necesitaba sentir la conexión con Elena más que nunca en ese momento. Querido Alejandro, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Sé que dejar a Clara es lo más difícil que he tenido que enfrentar, pero me consuela saber que tiene a alguien como tú en su vida. Clara, eres mi amigo más leal y sé que cuidarás de ella como lo haría yo. Clara es mi tesoro más preciado, mi vida entera. Por favor, protégela y ámala como sé que puedes hacerlo. Con todo mi cariño y gratitud, Elena. Las lágrimas brotaron de los ojos de Alejandro mientras leía esas palabras. Apretó el volante con fuerza, decidido a cumplir la promesa que le había hecho a su amiga. La carretera hacia Santa Clara estaba llena de obstáculos. Árboles caídos, escombros y torrentes de agua que amenazaban con desbordar. Alejandro condujo con cuidado, pero con determinación, su mente fija en Clara. Recordaba sus ojos brillantes y su risa contagiosa. Y sabía que tenía que encontrarla, protegerla. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Alejandro llegó a los límites de Santa Clara. El pueblo estaba en ruinas, tal como había mostrado la noticia. Pero Alejandro no se rindió. Sabía que tenía que buscar, que tenía que encontrar a Clara y cumplir su promesa a Elena. Con una mezcla de esperanza y temor, Alejandro se adentró en el pueblo devastado. Dispuesto a enfrentar cualquier cosa para salvar a la niña que había prometido cuidar. Al llegar a Santa Clara, Alejandro se encontró con un panorama desolador. Las calles estaban inundadas y llenas de escombros. Las casas, muchas de ellas destrozadas, parecían frágiles ante la fuerza de la naturaleza. La lluvia continuaba cayendo, dificultando la visibilidad y haciendo que el aire oliera humedad y tierra removida. Alejandro salió de su vehículo y comenzó a caminar por el agua que le llegaba hasta las rodillas, gritando el nombre de Clara a través de la lluvia y el caos. Su voz se ahogaba en el ruido de la tormenta y el sonido de la madera crujiente. Pasó por lo que solía ser una plaza, ahora convertida en un pantano lodoso. No había señales de Clara, pero vio a un hombre atrapado bajo los escombros de su casa derrumbada. Alejandro corrió hacia él, evaluando rápidamente la situación. «Tranquilo, te sacaré de aquí», dijo mientras comenzaba a levantar los escombros con todas sus fuerzas. El hombre, con el rostro pálido y lleno de miedo, agradeció entre jadeos. Alejandro lo sacó con esfuerzo y lo ayudó a ponerse a salvo en una zona menos inundada. Sin embargo, no podía detenerse por mucho tiempo. Clara seguía desaparecida. Continuó su búsqueda, ayudando a Zana, una anciana que intentaba rescatar a su gato atrapado en un árbol medio caído. Alejandro subió con agilidad, alcanzó al asustado animal y se lo entregó a la anciana que lloraba de alivio. Le dio una rápida indicación de cómo llegar a un lugar seguro y siguió adelante. La desesperación crecía en su pecho con cada minuto que pasaba. Mientras cruzaba lo que una vez fue una calle principal, escuchó gritos de ayuda provenientes de una casa parcialmente sumergida. Se acercó y encontró a una madre con su hijo pequeño, atrapados en el segundo piso, sin forma de bajar. Con rapidez, usó una escalera improvisada hecha de escombros y los ayudó a descender. Gracias, gracias, exclamó la madre con lágrimas en los ojos abrazando a su hijo. Vayan hacia la plaza, ahí estarán más seguros, les dijo Alejandro, señalando la dirección antes de seguir su camino. La tormenta seguía implacable y el cansancio empezaba a jácermela en él, pero la imagén de Clara, asustada y sola, lo impulsaba a seguir. Finalmente, luego a la col donde estaba la casa de Clara, o lo que quedaba de ella. La estructura estaba gravemente dañada, las paredes exteriores colapsadas, dejando a la vista el interior anegado y lleno de barro. Alejandro se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Escuchó un sonido débil, un sollozo, apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Se abrió paso entre los escombros y entonces la vio. Clara, sosteniendo una vela, temblando de frío y miedo, con el rostro sucio de barro y lágrimas. —¡Clara! —gritó Alejandro, corriendo hacia ella. La niña levantó la vista. Sus ojos se iluminaron al reconocerlo. Se levantó y corrió hacia él, soltando la vela que se apagó al caer en el agua. Alejandro la abrazó con fuerza, sintiendo el alivio inundar su cuerpo. —¡Todo está bien, Clara! Estoy aquí. Te tengo. Alejandro la sostuvo, asegurándose de que estaba a salvo. Alejandro no podía evitar sentir una mezcla de alivio y asombro al haber encontrado a Clara. La casa de la niña, aunque evidentemente dañada, había resistido de una manera casi milagrosa la devastación que había arrasado con todas las demás estructuras a su alrededor. Este hecho lo inquietaba, y mientras sostenía a Clara en sus brazos, la sensación de que algo más estaba en juego crecía en su mente. Una vez a salvo en un terreno elevado, Alejandro decidió tomarse un momento para tratar de comprender lo que había sucedido. Clara, aún aferrada a la vela apagada, estaba visiblemente afectada. Sus ojos mostraban una tristeza profunda y un cansancio que parecía demasiado pesado para una niña tan joven. —Clara, cariño, necesito preguntarte algo —dijo Alejandro con suavidad, arrodillándose para estar a su altura. —¿Cómo es posible que tu casa haya resistido cuando todas las demás están completamente destruidas? La niña levantó la mirada. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y confusión. Respiró hondo antes de hablar. —No lo sé, Alejandro. Todo pasó tan rápido. Su voz era apenas un susurro, cargado de miedo y tristeza. Alejandro notó como Clara apretaba la vela en su mano, como si fuera un amuleto protector. Decidió cambiar de enfoque, esperando que hablar más pudiera ayudar a la niña a procesar lo que había sucedido. —Clara, ¿cómo has estado desde que... desde que tu mamá falleció? —Preguntó con suavidad, sabiendo que tocar ese tema podría ser doloroso, pero necesario. Clara bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Alejandro la abrazó, dándole el tiempo que necesitaba para reunir las fuerzas para hablar. —Después de que mamá se fue, me quedé con la abuela —dijo finalmente, su voz quebrada. —Ella cuidaba de mí. Me contó muchas historias sobre mamá y siempre me decía que mamá estaba cuidándonos desde el cielo. Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Recordaba a la abuela de Clara, una mujer fuerte y cariñosa que había soportado la pérdida de su hija con una valentía, admirable. —¿Y dónde está tu abuela ahora, Clara? —preguntó Alejandro, aunque una parte de él ya temía la respuesta. —Clara sollozó y, tras un momento de silencio, hizo una desgarradora confesión. —La abuela —la abuela murió hace dos meses, Alejandro —dijo, su voz apenas audible. Ella se enfermó y no hubo nadie que pudiera ayudarla a tiempo. Alejandro sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. La malabuela de Clara había sido su último refugio, su último vínculo directo con su madre. Y ahora, la niña estaba completamente sola. —Oh, Clara, lo siento tanto —dijo Alejandro, abrazándola con más fuerza. —Debe haber sido muy difícil para ti. Clara sintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Alejandro se dio cuenta de que había más en la historia, algo que Clara aún no había dicho. Decidió esperar, sabiendo que presionarla demasiado rápido podría ser contraproducente. —Clara, ¿cómo has logrado estar bien estos dos meses? —preguntó suavemente. Clara miró a Alejandro con ojos llenos de tristeza y miedo. —He estado viviendo sola desde que la abuela murió —dijo en un susurro. Alejandro quedó sorprendido. Clara apenas tenía seis años y había sobrevivido sola durante dos meses. «¿Cómo era posible? ¿Sola? ¿Cómo pudiste hacerlo? —preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma mientras su mente corría tratando de entender. La abuela me enseñó a cocinar cosas simples. He estado comiendo lo que teníamos en la despensa y buscando comida en los jardines de los vecinos. Tomaba agua de la lluvia y del río y la velita —dijo, levantando la vela apagada. —La enciendo todas las noches para que mamá y la abuela puedan verme desde el cielo y protegerme. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Era increíble que una niña tan pequeña hubiera sobrevivido sola en tales condiciones. —Clara, ¿por qué no pediste ayuda? —preguntó, su voz llena de ternura y preocupación. Clara bajó la mirada, apretando la vela contra su pecho. —Tenía miedo, Alejandro —dijo, temblando. —Mi amigo Pedro. Él vive en el orfanato y me contó cosas horribles que pasan allí. No quería que me llevaran. Prefería estar sola y esperar a que alguien viniera a ayudarme. Alejandro se sintió abrumado por la valentía y la determinación de Clara. La abrazó con fuerza, prometiéndose a sí mismo que nunca permitiría que la enviaran a un lugar donde no estaría segura. —Estás a salvo ahora, Clara. Te prometo que no te llevarán al orfanato. Yo cuidaré de ti. Dijo, con la voz firme y reconfortante. Clara asintió, aferrándose a base a Alejandro con la misma intensidad con la que sujetaba la vela. Alejandro se levantó, llevándola en brazos mientras se dirigía hacia un refugio temporal donde sabía que estarían seguros. Finalmente, llegaron a una escuela que había sido convertida en refugio temporal para los damnificados por la inundación. El edificio, aunque tan bien afectado, había resistido mejor que las casas circundantes. Alejandro llevó a Clara al interior, donde los voluntarios los recibieron con mantas y agua. —Gracias —dijo Alejandro a uno de los voluntarios, mientras tomaba una manta y envolvía a Clara con ella. —Necesitamos descansar un poco. Ha sido una noche muy larga. El voluntario asintió con comprensión y les indicó una esquina tranquila del gimnasio, donde podrían sentarse y recuperar el aliento. Alejandro se sentó junto a Clara, aún protegiéndola con su brazo. —Vamos a quedarnos aquí un rato, Clara. Estás a salvo ahora —le dijo suavemente. Clara asintió, sus ojos todavía mostrando el cansancio y el miedo que había estado sintiendo. Alejandro sabía que la próxima conversación sería difícil, pero también sabía que era necesaria. Por ahora, decidió darle tiempo para descansar, para que ambos pudieran procesar lo que había sucedido y lo que todavía quedaba por descubrir. Mientras Clara se acurrucaba a su lado y comenzaba a cerrar los ojos, Alejandro no podía dejar de pensar en la promesa que había hecho a Elena. Protegerla y amarla. Esas eran las palabras exactas. Y ahora, más que nunca, comprendía el peso de esa promesa. Había mucho que todavía no entendía, pero estaba decidido a descubrir la verdad y, sobre todo, a mantener a Clara a salvo. Alejandro escuchó con atención mientras los periodistas relataban la devastación causada por el derrumbe en el pequeño pueblo. La furia de la naturaleza había dejado un panorama desolador, pero su atención se centró en la pantalla del televisor cuando enfocaron la casa de Clara. Para sorpresa de todos, la estructura de la casa, a pesar de ser la más destartalada del pueblo, permanecía intacta entre la destrucción que la rodeaba. La inexplicable resistencia de la casa desató una serie de preguntas y teorías entre los ingenieros y los expertos entrevistados. Pero ninguna respuesta parecía suficiente para explicar por qué esa modesta casa había sobrevivido al embate de la naturaleza. Mientras los periodistas buscaban respuestas, Alejandro, con la mirada fija en Clara, comprendió que había algo más que mera coincidencia en todo esto. La imagen de la casa de Clara resistiendo al derrumbe resonaba en su mente y sus pensamientos se dirigían hacia la valiente niña que tenía a su lado. Clara, con su vela apagada en mano, parecía ser el epicentro de un fenómeno inexplicable. La conexión entre la resistencia de la casa y la presencia de Clara no podía ser ignorada. Mientras Alejandro reflexionaba sobre lo ocurrido, una sensación de asombro y serenidad lo invadió. Comenzó a comprender que Clara no estaba sola en esta situación, que había sido protegida por fuerzas más allá de la comprensión humana. La presencia y el amor de su madre y abuela, desde algún lugar más allá de la vida terrenal, se manifestaban en la inexplicable resistencia de la casa y en la valentía de Clara para sobrevivir en medio del caos. Cuando Clara despertó de su profundo sueño, su rostro reflejaba el cansancio de haber pasado por tantas emociones en tan poco tiempo. Alejandro, con una mezcla de curiosidad y preocupación, se acercó a ella y le preguntó suavemente. «Clara, ¿por qué sostienes tanto esa vela?» Clara, con los ojos aún llenos de sueño pero cargados de una profunda tristeza, miró a Alejandro y comenzó a contarle su conmovedora historia. Recordó el día en que, mientras buscaba comida entre los basurales, encontró dos paquetes de velas abandonadas. La memoria de su abuela, una mujer sabia y amorosa, vino a su mente en ese momento. Su abuela solía encender una vela cada vez que se sentía sola, como un ritual para conectar con su hija, la madre de Clara, que ya no estaba físicamente con ellas. La anciana le había enseñado a Clara que, cuando se sintiera sola o necesitara consuelo, podía encender una vela y hablar con su madre desde el más allá. Era una manera de mantener viva la conexión con aquellos que amaban y habían partido. Después de la muerte de su abuela, Clara se encontró sola en el mundo, sin la presencia reconfortante de su madre ni de su abuela. Con los dos paquetes de velas que encontró, Clara decidió continuar con el ritual que su abuela le había enseñado. Cada noche, encendía una vela y compartía sus pensamientos, sus alegrías y sus tristezas con su madre y su abuela, sintiendo su presencia reconfortante en la luz titilante de la llama. La confesión de Clara conmovió profundamente a Alejandro. Se dio cuenta de la soledad y el dolor que la niña había enfrentado en silencio, y admiró su valentía y su fortaleza para encontrar consuelo en un gesto tan simple pero poderoso como encender una vela y hablar con sus seres queridos en el más allá. En ese momento, Alejandro sintió una conexión aún más profunda con Clara. Comprendió que, más allá de su papel como protector y guía, también tenía la responsabilidad de ser un apoyo emocional para la niña. Prometió a sí mismo estar ahí para Clara, en cada momento de necesidad, escuchando sus palabras y compartiendo su carga emocional. Ese fatídico día, mientras Clara se sumergía en una profunda conversación con sus seres queridos en el más allá, un sonido ensordecedor sacudió el mundo a su alrededor. La tragedia golpeaba con fuerza, amenazando con destruirlo todo, pero Clara, con una fe inquebrantable, no se dejó intimidar por el estruendo que resonaba en sus oídos. En medio del caos y la confusión, una voz suave y reconfortante resonó en su interior, instándola a cerrar los ojos y continuar con su oración. Clara, confiando en la guía de esa voz interior, obedeció sin dudarlo. Mientras el sonido del desastre crecía en intensidad a su alrededor, ella mantuvo los ojos cerrados, sumergida en un diálogo silencioso con aquellos que la amaban desde el más allá. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró con la mirada sorprendida del bombero de pie frente a ella. Alejandro, asombrado por la calma y la determinación de la niña en medio del caos, se sintió profundamente conmovido. Nunca antes había presenciado una fe tan inquebrantable, capaz de obrar milagros incluso en los momentos más oscuros. Impulsado por un deseo abrumador de brindarle, a Clara el amor y la protección que tanto necesitaba, Alejandro decidió dar el siguiente paso. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, se acercó a Clara y le planteó la idea de la adopción. Le preguntó con ternura si estaría dispuesta a permitir que él fuera su padre, ofreciéndole un hogar seguro y lleno de amor. La respuesta de Clara fue un rotundo. Sí, acompañado de una expresión de alegría y gratitud que llenó el corazón de Alejandro de una felicidad indescriptible. Por primera vez en su vida, Clara tendría la oportunidad de experimentar el amor y el cuidado de un padre, algo que siempre había anhelado en lo más profundo de su corazón. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa radiante en el rostro, Clara aceptó la propuesta de Alejandro con la esperanza renovada de un futuro lleno de amor y felicidad. Para ella, este era el comienzo de una nueva vida, llena de posibilidades y oportunidades para crecer y prosperar bajo el cuidado amoroso de su nuevo padre. Para Alejandro, la decisión de adoptar a Clara representaba mucho más que simplemente expandir su familia. Era un compromiso profundo y significativo de brindarle a Clara el amor y la estabilidad que tanto se merecía, y él estaba decidido a cumplir esa promesa con todo su corazón y alma. Juntos, padre e hija enfrentarían los desafíos que la vida les presentara, sabiendo que tenían el amor y el apoyo incondicional el uno del otro, para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino.